Hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tour por las plantas de interior. En este momento no son muchas, porque como saben me mudé hace unos meses sola. Y bueno, hoy les quiero compartir las que tengo actualmente, pero luego la colección va a crecer porque mi idea es tener todo lleno de plantas de interior. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me acompañan? Bueno, lo primero que vemos cuando entramos a mi casa es este hermoso potus que creció un montón. Es el de hoja grande. Lo tengo que cambiar de maceta porque ya la maceta le quedó chica. Pero miren qué belleza. Este potus se los había compartido en la comprita de la garden y la verdad que creció un montonazo. Aparte me encanta el variegado que tienen las hojas. Y aporta muchísimo color a mi casa. La verdad que a mí los potus me encantan. Yo mil veces lo he dicho. Aportan muchísimo color a las casas y aparte son súper, súper nobles. Bueno, y acá estoy arriba de la silla, porque si no, no llego. Porque soy peticita. Y bueno, este es otro potus que es de color verde. A mí los potus realmente me gustan mucho. Se está dando súper lindo. Sacó muchas guías. Y como ven, están en un ambiente muy luminoso. Así que se están dando súper, súper bien. Después, este lo trasplantamos en el último video. Que ahora no se nota tanto el color. Pero es el potus lemon, que también está súper bien y lindo. La verdad que son plantas preciosas los potus. Me encantan. Bueno, ahí mira. Se ve la diferencia. Este es el verde común y este es el lemon. Se nota que las hojitas son más claritas. Por acá, este que es un poquito lento, es el sindactus pictus. Pero también se está dando súper. Sacó un montón de hojitas nuevas. La verdad que se adaptaron re bien. Así que esta es la parte donde están los potus colgantes. Mi idea es incorporar más potus porque me fascina. Bueno, y acá tengo otro. Que este es el filodendron. Ahora no me acuerdo el nombre. Después se los voy a buscar. Que también se conoce como Brasil, creo. Pero miren qué bonito que es. Y también está súper lindo. Sacando un montón de hojitas nuevas. Y re grande. La verdad que a mí me encantan los potus. Del sindactus quiero conseguir el otro. Que también tiene la hoja plateada. Pero es distinto. Es distinto como hace el dibujo en la hoja. O el patrón. Bueno, y acá esta es la parte entonces de arriba del mueble. Con mis potus. Bueno, y viniendo para acá. Tengo esta dragacena. Que es una preciosura. Esta yo ya también se las había mostrado. Me la regaló Eli. Es de porte grande. Ven. Así es. Es enorme. Es muy linda. Y bueno, también la tengo que cambiar de maceta. Esta va a ser uno de los trasplantes que tengo pendientes junto con el potus. Así que luego se las voy a compartir. A la dragacena. Esta le gusta estar acá. Se me dio súper linda. Antes la tenía en la habitación. Pero como que le faltaba un poquito de color. Así que la traje acá y está divina. La habitación también es muy luminosa. Pero bueno. Se ve que le gustó más estar acá. Así que acá la dejamos. Por acá. Que esta la trasplantamos juntos hace poco. Esta calatea. Que es un hijito de la que tiene mi mamá. También. Acá se le está poniendo medio feita esta hoja. Pero bueno. Después se saca. Y así va. Muy importante con las plantas de interior. Darles humedad. Si tienen pulverizadores mejor. Y si no. Bueno. Pueden aportarlo con un platito de agua. Por acá tengo la calatea. Que ahora les cambiaron el nombre. Y se llaman cenantes. Si no me equivoco. Esta calatea. Magic Star. Que el variegado. La verdad que me encanta. Esta es una planta súper linda. Tengo que traer más calateas. Están saliendo un montón de hojitas nuevas. Así que se está dando súper súper bien. Y por acá. Sería este sector. Bueno. Y acá. Tengo este lecho. Que me regaló René. Que lo trasplanté hace poquito. No lo hice video. Porque ya veía que estaba. Medio medio. La verdad. Porque estaba muy apelmazado en el sustrato. O sea que no podía oxigenarse bien la planta. Le están saliendo un montón de hojitas nuevas. Y ahora. Desde que lo cambié de maceta. Está repuntando. Y está mucho más lindo. Bueno. Y por acá. Tengo. La monstera. Que también trasplantamos juntos en el último video. Que está divina. La verdad que me encanta. Y por allá. Le está saliendo una nueva hojita. Así que súper contenta. Y después. Acá está la palmerita. Que también me encanta. Que también la trasplantamos juntos. Hace poquito. En una nueva macetita. Y acá está la preciosura. De maceta pintada por Gerald. Que yo ya la compartí en otros videos. Miren que hermosura esos dibujos. Y acá está el Philodendron Birkin. Que miren que hermosura ese variegado. Le tengo que comprar un tutor. Porque como les dije. Los Philodendron. En su hábitat natural. Tienen. Se agarran de los árboles. Por eso. Philodendron. Deriva de amigo de los árboles. Bueno. Y acá tengo el ficus. Este que me encanta. Que me lo regaló mi mamá. Ya hace como dos años. Creo. Por mi cumpleaños. Que bueno. Se lo vendieron como el rubí. Pero el rubí no es. Es el variegado común. Pero se está dando súper bien. Y abajo tiene esta olla. Que no me acuerdo el nombre. Después se los voy a buscar y se los voy a dar. Que también está creciendo súper súper bien. Bueno. Y acá tengo el Philodendron plateado. Que también les mostré cuando lo trasplanté. Creció un montonazo. Le salieron un montón de hojitas nuevas. La verdad que está súper lindo. Como les dije. A mí los Philodendron me encantan. Partes sean súper súper lindos. Así está. Por acá tengo una orquídea. Que me regaló Paula. Que es una seguidora del canal. Que también se está dando súper linda. Cuando vino la red chiquitita. Y creció un montón. Y la verdad que es una preciosura. Voy a tener que comprar más orquídeas. Porque me encantan. Pero yo pensé orquídeas como para la habitación. O bueno. Después voy a ir viendo. Con respecto a la orquídea. No es muy complicada. Lo que yo sí hago. La tengo en este portamaceta. Que le aporto mucha agua. Porque si no se deshidrata mucho. Que ahí como ven. Tiene un pedazo de botella cortado. Con agua. Y eso le aporta bastante agua. Y así. Se está desarrollando súper. Y bueno. Mucha luminosidad. Como pueden ver. Bueno. Y acá solita. En este sector. Tengo a mi monstera. Monstera variegada. Que la amo. Tengo. O sea. Es mi planta favorita. Amo todas las plantas. Pero. La monstera variegada. Me encanta. Les cuento que. La tengo en agua. Porque. Es un esqueje. De la que yo tenía. En la casa de mi mamá. Que bueno. Ella se quedó con ella. Y. Yo me quedé con un hijito. Que va súper bien. Cuando vino. Tenía re poquitas hojas. Y creció muchísimo. El tema. Es que. Yo ahora. La voy a tener que trasplantar. Y como ven. Tiene un sistema de raíces. Súper desarrollado. Entonces. Lo que voy a tener que hacer. Es pasarla. Y rogar. Que se adapte súper bien. Al sustrato. Manteniéndola bastante con humedad. Hasta que se acostumbre. Pero. Así está. La verdad que es una planta. Que me encanta. Y amo. Hoy es un día. Era precioso. Y bueno. Entrando a mi habitación. Tengo en la ventana. Estas suculentas. Que se están dando súper lindas. Y por acá. Tengo esta tradescantia. Que estoy viendo cómo se da por ahora. Se da súper bien. Ayer la regué. Por eso está un poquito así como deshidratada. Lo que pasa es que como ven. Acá da el sol bastante. Entonces. Se está dando súper linda. Mi idea es traer más tradescantia. Es porque quiero llenar la ventana también con plantitas. Y siguiendo con el mundo de las monsteras. Que me encantan. Tengo que traer muchas más. Porque las amo. Acá tengo esta monstera borgiana. Que la suelen vender como la que es común. Pero nada que ver. Porque la hoja como ven. Es mucho más chiquitita. Pero la verdad que es una precisura. Acá está teniendo una hojita nueva. Así que va súper bien. Y bueno. Ahí hay más hojitas. Se está dando súper en mi habitación. Y está pegadita a la ventana. Por acá. Siguiendo con los potus. Que también amo. Ya amo todas las plantas. Es un poco difícil. Tengo este potus joy. Que es variegado. Se pone súper lindo. Hace poquito lo trasplante. Porque ya necesitaba. Y como ven. Se está desarrollando súper bien. Por acá. Tengo este zingoño. Que es el variegado. Que bueno. Ahí está creciendo. Cuando lo traje era súper chiquitito. Y acá tengo un hijito del chocolate. Así que así va este zingoño. Me gusta como se ve. Tengo videos de zingoño en el canal. Por si les interesa. Y este es muy muy bonito. Están juntitos. Para que crezcan más compactos. Porque como ven. Hacen las varas bastante larguitas. Bueno. Y en esta mesita de luz. Como pueden ver. Tengo esta hermosa anglaonema. Que la verdad que me encanta. En realidad son dos. Porque está esta. Que ahora no recuerdo el nombre. Después se los voy a dejar escrito. Y está esta. Que como ven. Los dibujos son distintos. En las hojas. Pero están juntas. Porque se están desarrollando. La verdad que bien. Luego sí. Cuando crezcan más. Las voy a separar. La verdad que me encantan las anglaonemas. Y se están dando súper súper lindas. Y como ven. Todavía tengo mucho espacio. Así que voy a seguir incorporando. Más plantitas. Bueno. Y en la habitación chiquita. Tengo. Estas tres plantitas. Por ahora. Que también voy a incorporar más. Esta la puse hace poco. Pero miren. Ya tiene un montón de brotes. Y acá. Tiene un hijito. Así que. Lo voy a tener que trasplantar. Porque ya le queda. Apretada. Donde está. En este momento. Por acá. Este lo preparé para mi mamá. Porque lo voy a llevar. Es un potus. No. Un potus no. Este es el philodendron. Si no me equivoco. Pero bueno. Después les voy a dejar bien los nombres. Que. Está divino. Ya tiene raíz. Así que. Este se va para Martínez. Y por acá. Tengo otra sansiberia. Que me encanta. Esta es la parva. Y. Esta que les mostré acá. Creo que es la moonshine. Son muy lindas. Y la verdad que se están dando súper lindas. Acá adentro. Así que mi idea también. Es tener más sansiberias. Y acá tengo otro. Potus. Que le estoy preparando a mi mamá también. Para llevarle. Todavía no tiene raíz. Y esta plantita que ustedes ven acá. Es un anglaonema. Que cuando yo me mudé acá. Estaba. Era el tronquito. Y como pueden ver. Con mucha. Mucha fe. Y esperanza. Sobrevivió. Y está con brotecitos. Así que. La estoy dejando ser. Y. Cuando crezca más. Obviamente la voy a cambiar de macetita. Así que. Estas son las plantitas que tengo en la cocina. En este momento. Perdón. Dije. Estas son las plantitas que tengo en la cocina. En este momento. Pero me olvidé que tenía esta. Que me regaló Eli. Que es una tilancia. Y la tengo pegadita. Al lado también. De la ventana. De la cocina. Que de paso. Miren. Que hermosa vista. Y acá. Tengo. Tengo una begoña que le compré a René. Que la trasplanté. Que la trasplanté. Que no veía que esté muy linda. La voy a llevar para Martínez. Con las otras begoñas. Y algo que tengo que destacar. Es que. Los tallos están vivos. Pero las hojitas salen. Y se mueren. O sea que. Lo que puedo decirles. Es que. Que no son plantas. Para estar en el interior. Por lo menos. Con mi experiencia. Es lo que les comparto. Porque yo ya. En Martínez. Había probado. Y tampoco. Se estaban dando muy lindas. Cuando las saqué al jardín. Se adaptaron súper rápido. Pasaron el invierno. Verano. Todo. En el jardín. Y están súper lindas. Probé acá. En el departamento. Porque dije. Bueno. Hay mucha ventilación. Mucha luminosidad. Capas que se dan. Pero. Como ven. Es un intento fallido. Ya. Esta plantita. Le voy a dejar. Una mejor vida. Que se vaya Martínez. Con las otras. Y no voy a traer más begoñas. Porque en mi experiencia. No han resultado. Así que. Como ven. Los tallos. Están súper. Pero las hojitas. No progresan. Por ejemplo. Ahí está sacando una. Que luego. Lamentablemente. Le va a pasar como a esta. Se va a morir. Entonces. Mi idea no es. Que la planta se muera. Al contrario. Pero bueno. Eso como para que lo tengan en cuenta. Con lo que me pasó a mí. Y bueno. Fue un tour súper cortito. Porque como les dije. Tengo poquitas plantas. Luego mi idea es ir incorporando más. Me encantaría que me dejen en comentarios. Cuáles tienen en sus casas. Y que me recomiendan. Como para darle más color a mi casa. Después. La experiencia. Como les digo. Los filandrones se dan súper bien. Los potus. Las anglaonemas. Las begoñas no se dan muy bien. Después tengo que implementar otro tipo de plantas. Porque mi idea es. Por ejemplo. En la cocina. Comprar un mueblecito. Y poner. Tengo muchos espacios. Donde puedo incorporar plantas. Y mi idea realmente. Es tener como una selvita tropical. Porque a mí me encantan las plantas de interior. Y bueno. Esa es mi experiencia. La verdad que después. No he tenido otros problemas. Si me pasó. Con un filoendron. Pink. Que bueno. Era muy chiquitito. O sea. Tenía dos hojitas. Venía súper 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 bien. Sacando hojitas. Y me fui. Un fin de semana. Que me quedé allá en Martínez. Y cuando volví. La plantita. Caput. Pero. Después. Ah. Y un hijito del lazo de amor. Que me había regalado Gerald. Que tengo la planta grande. También en Martínez. Así que voy a traer. Y voy a volver a probar. Porque se está dando bien. Pero lo trasplasté. O sea. Estaba. En el pie del ficus. Y como yo tenía. En el pie del ficus. La olla. Ya me parecía. Como demasiado. Tener el lazo de amor. Y la olla. Y el ficus. En una misma maceta. Entonces dije. Bueno. Lo voy a trasplantar. Cuando lo trasplante. Estuvo varios días bien. Lo estuve regalando. Y todo. Y de repente. Cuando lo voy a tocar. Se había. Muerto. Básicamente. Y bueno. Voy a volver a traer. Porque sé que se da bien. Pero voy a traer uno más grandecito. Ya en su macetita. Sin tocarlo ni nada. Como para que se ve mejor. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Si este video les gustó. No se olviden de darle like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Que subo videos de jardinería. Todas las semanas. Y ahora sí. Nos vemos. Muy prontito. Chau chau. A party going on somewhere Hit the night lights Yeah Yeah, it hit me pretty hard See you leaving Left me scarred Didn't know what I'd do After there's no more you Cause it's time for a new start